My Little Pony, My Little Pony My Little Pony, me preguntaba qué era la amistad My Little Pony, hasta que con magia me quisieron dar Aventuras y diversión, es fuerte y fiel de gran corazón Ser amable es la solución, la magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony, siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad